Al final de este viaje la vida quedará Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje la vida quedará Nuestro rastro imitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad con que el sol te dibuja En el porvenir son la verdad o el fin Son Dios Quedamos los que puedan sonreír En medio de la muerte En plena luz En plena luz Al final de este viaje la vida quedará Una cura de tiempo y amor Una gasa que envuelva un viejo dolor Al final de este viaje la vida quedará Nuestros cuerpos tendidos al sol Como sábanas blancas después del amor Al final del viaje está el horizonte Al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino Otro buen camino Que seguir descansos juntando la arena Al final del viaje estamos tú y yo Quedamos los que puedan sonreír En medio de la muerte En plena luz En plena luz En plena luz Gracias por ver el video.